Identifiquemos cuáles son los grandes gastos que tiene el gobierno. Infiltrados por Top Latina. Nuestro querido amigo, el licenciado Richard Medina, que es miembro también del Comité Central del PLD, economista bastante preparado, es una de las personas que yo le tengo bastante admiración, siempre lo escucho, siempre le pregunto. Y a propósito de este escenario en la cual se va a enfrentar la República Dominicana con el tema de la reforma fiscal. Qué bueno siempre es preguntar a los que tienen un punto de vista profesional. Bienvenidos Richard, hermano. Muchas gracias Michael. Saludos a todos los que nos escuchan a través de Top Latina. Para mí es un placer estar aquí por primera vez, creo, en Infiltrados. Así es, la primera vez, pero no la última. Primera de muchas. Así será, así será. Richard, un escenario de mucha incertidumbre que, bueno, se avecina. Siempre se ha hablado de la reforma fiscal. De alguna manera se le atribuye una cuota de responsabilidad a la clase política de no someter una reforma fiscal en los momentos que debe hacerla. Y ahora se habla de una reforma fiscal necesaria. Escuché comentarios también de expertos como Magin Díaz que hablaba de una reforma fiscal injusta. Danos tu parecer. ¿Es necesaria la reforma fiscal y de serla a quienes afectarían? Yo creo que sí es necesaria. Ahora bien, antes de hablar de reforma fiscal, de reforma tributaria, fiscales que incluya ajustes de los ingresos y de los gastos del gobierno tributario que solamente sea de la parte de impuestos o de ingresos del gobierno. Antes de hablar de una cosa o la otra, yo creo que tenemos que identificar como país qué queremos en largo plazo. O sea, queremos un código tributario que se fomente la equidad, es decir, que no haya distorsiones en la economía, que no hayan contribuyentes más cargados que otros como está ahora mismo. Queremos aumentar las recaudaciones, queremos mejorar o simplificar el código tributario que no sea tan complicado a veces llenar una planilla de esa IR que tiene DGI. Luego de eso yo diría que identifiquemos cuáles son los grandes gastos que tiene el gobierno. Y antes de hablar de reforma fiscal o tributaria, yo le sugeriría algo, sugeriría al gobierno que tenga un plan creíble, un plan realizable de cómo reducir el déficit del sector eléctrico. Cada año son 1.500 millones de dólares. Esos 1.500 millones de dólares equivalen a 40% del déficit fiscal que tiene el gobierno central. Y sería injusto que decirle a la población, sobre todo a los consumidores, como nosotros, personas físicas, que nos van a aumentar los impuestos, que el gobierno no haya hecho su tarea, al menos con ese gasto. ¿Quiénes se verían afectados? Habría que esperar ya la propuesta de reforma que tenga el gobierno, sé que la están trabajando. Hay intención de someterla alrededor del 16 de agosto de este año, con el cambio de legislatura, es lo que he escuchado. Pero en un país donde hay alta informalidad laboral, donde hay muchas leyes de exenciones fiscales, el sospechoso habitual en este tipo de reformas es la clase media y sectores formales como el comercio. Y pienso que en lugar de casar en el zoológico, el gobierno debería enfocarse en grupos, sectores sociales, sectores empresariales que son poco taxados, se le cobran pocos impuestos. Interesantísimo, oye, casar en el zoológico. Sí, también interesante. Yo creo, Richard, gracias por venir. Se acabó todo. O sea, ha sido contundente. Paf, o sea, es lo que hemos estado hablando aquí desde que se está conversando nuevamente del tema de la reforma fiscal. El gobierno tiene que resolver, abordar por fin, el tema del déficit en el sector eléctrico. Es una barbaridad. ¿Cómo tú le vas a venir a la gente, a nosotros, a la clase media, con que, mira, vamos a poner otro parche fiscal, ustedes van a cargar más duro, y vamos a dejar ese tema intacto, así como está? Con un pacto eléctrico que ni siquiera fue tal. No, eso está alta. Hay unos niveles de incumplimientos ahí, con la medida que realmente tienen peso en el sector, no que se saque un reglamento. Eso es marginal. Ahora bien, hay algo. Yo voy a publicar un artículo en el listing diario próximamente, donde yo hacía el análisis de... El gobierno subió la tarifa eléctrica en 2021-2022. La subió entre un 19% y un 39%, dependiendo del cliente. Los clientes más pobres, que consumen menos, le subió casi un 40%, un 38%, 39%. El precio de los combustibles de generación eléctrica, es decir, fuel oil, 6, carbón y gas natural, bajó en 2022-2023. Y además de eso, el gobierno no está gastando en inversión, es decir, en cambio de cables, cambio de puestos de luz, repotenciar subestaciones eléctricas. Está gastando la mitad de lo que antes de este gobierno se gastaba. Si uno dice, mira, si nada de eso pasase, ¿cuál fuera el déficit hoy? Hoy el déficit son 1.500 millones de dólares. En 520, al cierre de 2023. ¿Ustedes saben cuándo hubiese sido el déficit si eso no pasa? 2.300 millones de dólares. El doble. Claro. Entonces, tenemos un déficit alto, a pesar de que se hicieron ajustes muy violentos, como ese de la tarifa eléctrica, que impactaron a los hogares más pobres de República Dominicana. Y la situación se deteriora. Entonces, entiendo que no es justo. Venir a hablar de reforma tributaria, hasta tanto no tengamos un plan realizable con metas por año, que se le exija a los administradores de las EDES el cumplimiento de esas metas en los próximos años, antes de venir a hablar de esa reforma tributaria. Y por igual las trabas que se han colocado, algunas trabas que han hecho denuncias algunos ciudadanos del tema de la energía renovable, que es uno de los puntos del pacto eléctrico, que es el incentivo al cambio en energía renovable. También eso es un pendiente que se tiene con esta labor de las acciones de las EDES. Tengo una persona, me indicó, que él no cree en pactos, porque él dice que los pactos siempre están más de un lado que de otro, que no quedan en un consenso, sino que alguien deja algo muy grande para que el otro pueda estar satisfecho. En ese sentido, él menciona que se tienen que eliminar las EDES. ¿Qué tú crees para una eficientización del sector eléctrico la eliminación de las EDES sería algo viable? Yo creo que en República Dominicana con ese tema hemos tenido mala suerte. Nosotros hemos, como país, utilizado un modelo de privatización de las EDES, de estatización completa, de capitalización de las EDES, de tener gerentes o administradores que vienen, como en 2009, 2010, 2012, que vienen con un contrato al cumplimiento de metas y a dar resultados. Y por diferentes razones han fallado todos los esquemas. O sea, yo no pienso que un esquema de privatización versus uno de manejo político, manejo público, perdón, completo, sea bueno o sea malo. No creo que esa sea la diferencia. Ahora bien, el que sea un privado, sea alguien del sector público, que esté gestionando las sedes, tiene que tener unas metas de cumplimiento y unos objetivos de reducción de pérdidas. Entre 2013 y 2019, que estuvo el control completamente estatal como está ahora, las pérdidas de electricidad, las pérdidas es, yo le entrego energía a la población dominicana como EDES, pero facturo solamente una parte. La parte que no facturo, que hoy es 36% de cada 100 kilovatios hora que las sedes están dándole a la población, facturan solamente 64. Ok. Entonces esa parte son las pérdidas, ese 36% que no facturo son pérdidas. Entonces de entre 2013 y 2019, las pérdidas bajaron lentamente. Pero bajaron. Pero fueron bajando, estaban en 27%. Eso ayudó a los planes de la recada. Claro, claro. Telemedición, medidores prepagos, postes más altos con cables que tuvieran controles no solamente en el medidor de la casa, sino también en un grupo de casas o en una calle. Todo eso ayudó, pero eso se ha descontinuado después de la pandemia. Y eso es lo que explica, entre otras cosas, esas pérdidas tan elevadas que tenemos, que si bien cerraron en 36% en 2023, en los primeros tres meses de este año ya están en 37%. Es decir que van deteriorando. Entonces, no es un tema de sector público, sector privado. Hay modelos. A mí en el BID en un momento estaba hablando de contratos de gestión total donde tú le pones un privado ahí a hacerlo y el privado tiene que dar unos resultados en el tiempo y hacer unas inversiones en cables, en medidores, en postes de luz, en subestaciones. Todo eso es posible. Ahora bien, sí tenemos que tener compromiso de que no hay que seguir politizando las sedes, que tienen que rendir cuentas, que la gestión comercial tiene que hacerse. Porque como vamos, le está costando mucho dinero al contribuyente, a la persona como usted y como yo, que pagamos nuestros impuestos todos los días. Sobre la reforma fiscal, dando un pasito atrás, mencionabas que eso es todo lo que se ha estado escuchando sobre la activación de la reforma por temas de rumores, porque no hay nada claro. En los casos de las reformas, en términos generales, ¿siempre se tiene que poner en vista pública antes de ser aprobada? Bueno, la reforma es una ley. Entonces, hemos tenido diferentes modelos. En ocasiones, el Poder Ejecutivo, que es el gobierno, que es quien tiene la iniciativa de la reforma fiscal, prepara un anteproyecto de ley y lo discute con sectores. Una vez que lo discute con sectores y tienen unos consensos más o menos pulidos, equilibrados, los llevan al Congreso, las cámaras hacen sus vistas públicas, los envían a las comisiones pertinentes y tienen los procesos de aprobación de dos lecturas que habitualmente tienen un proyecto de ley. Otras ocasiones, simplemente el gobierno manda el documento derecho a las cámaras y allá hay alguna vista pública, pero los legisladores simplemente aprueban. Obviamente, el gobierno tendría control a nivel partidario de la composición de ambas cámaras, como sucede ahora. Entonces, hay que ver cuál es el ambiente que hay. Pienso que he dado las necesidades y el énfasis que han puesto los funcionarios del área fiscal, el director de Hacienda, el director de presupuestos, sobre la reforma, creo que va a ser más rápido el proceso. No va a haber tanta discusión. Eso es lo que se presume. Es lo que yo presumo, lo que yo especulo. Pero hasta tanto no veamos el borrador del anteproyecto de ley y cuál sea el camino que el gobierno quiera llevar con las discusiones, hay que esperar a ver qué sucede. Ante esas acciones, los dominicanos, si alguien está en contra de alguno de los puntos de la reforma fiscal, ¿cómo puede proceder? Porque ante la duda que le abarca a todos los ciudadanos es que se va a aprobar ya. O sea, tú dices un ciudadano que está en contra. Un grupo de ciudadanos en la vista pública dice, esto no está bien. Nosotros no queremos hacer estos puntos porque para algo es una vista pública. ¿Tiene alguna incidencia la opinión ciudadana ante la aprobación de dicha ley o de dicho panfleto o dicha reforma? No, mira, habrá que ver el camino que lleve. Yo creo mucho en la participación ciudadana en la toma de decisiones y un camino, una forma en que se manifiesta eso es precisamente yendo a vista pública con argumentos. Yo he participado de ello, he asesorado personas que hacen eso. De ahí a que los legisladores que están llevando el proceso de vista pública tomen en cuenta a un ciudadano individual o a un grupo de ciudadanos de manera particular, ya dependerá de ellos. Ahora bien, yo lo que sí entiendo es que como mínimo ese anteproyecto de ley de reforma, si es que llega a salir, que yo creo que sí, debe ir al CES, al Consejo Económico y Social. Y hay que estar representada diversos gremios empresariales, asociaciones empresariales, organizaciones sociales, bueno, alguna opinión se debe tener. Claro, yo siempre he dicho, Richard, y coincido totalmente contigo, de que no es posible someter un proyecto de ley sin los protagonistas, sino sectores que van a ser impactados por lo que se está pasando ahí. No hay un equilibrio. Entonces, yo creo que transparentizarlo es importante para que, verdad, pueda tener la mayor aceptación y que sea lo más eficiente. Richard, yo tengo la percepción como ciudadano común de que el sistema de impositivo de que recauda está en contra de los que de los que sí asumen las responsabilidades y tienen la mayor carga. Y te digo esto por lo siguiente, hay herramientas que todavía existen y que yo tengo entendido que estaba estipulada en un cierto tiempo por un propósito que es como el tema de los anticipos, el tema del impuesto lo anticipo. ¿Cuál es tu posición con respecto a eso? ¿Es necesario eliminarlo? ¿Sigue siendo una herramienta importante para la economía del país? ¿Por qué? A los pequeños empresarios que están incluso emprendiendo, hay como seis impuestos que nos atacan, pero ese es uno de ellos. ¿Cuál es tu posición con respecto a ese? Pienso que el sistema de anticipos debe modificarse o eliminarse del plano. No me parece correcto desde el punto de vista de la generación de empleo y el ambiente de negocios que una empresa tenga que pagar un anticipo de su impuesto sobre la renta futuro tomando en cuenta lo que hizo el año pasado sin saber si las condiciones del año siguiente donde se va a tener que pagar el anticipo son similares a las del año pasado. Eso es por un lado. Por el otro, creo que ese anticipo afecta bastante el flujo de caja de las micro, pequeñas y medianas empresas de manera particular porque tú tienes que estar pagando un impuesto en base a lo que tú pagaste el impuesto sobre la renta del año anterior sin necesariamente tú estar facturando este año. Si tu facturación fuerte entra a final de año, los primeros cinco, seis, siete meses después de abril a lo que llega tu facturación fuerte a final de año tienes que buscar ese dinero. Entonces no es justo, le daña la caja le afecta la caja a esos negocios que son relativamente vulnerables y son la inmensa mayoría de empresas del República Dominicana. Ahora bien, el anticipo tiene una lógica que también hay que ponderarla dentro de las discusiones. Yo estoy en contra del anticipo. Ahora bien, el anticipo tiene la lógica de que una empresa va adelantando el impuesto sobre la renta que va a liquidar al final del año cuando hay muchas empresas, sobre todo algunas grandes, que reportan niveles de renta, de utilidades muy bajos. Entonces ya con el anticipo puede ser que le afecte esa utilidad de baja pero ellos pagaron una parte. Y el gobierno realmente necesita del anticipo, por eso es que el gobierno actual a pesar de que ha hablado mucho sobre el anticipo, no termina de eliminarlo. Ahora bien, creo que debe hacerse la diferenciación con las micro, pequeñas y medianas empresas, con aquellas empresas nuevas o vinculadas a sectores con potencial exportador que nosotros como país decidamos fomentar. O sea, no debe ser algo, el anticipo no debe ser una herramienta que se convierte en anti-empresa. Ahora bien, hay formas que uno puede ver el anticipo que no sea adelantando de renta futura, sino que tú pagas el anticipo en base a lo que tú cobras. Con un mínimo exento, 10 millones, si tú facturas 20 millones, bueno, los primeros 10 millones están exentos. De los 10 a los 20 te cobramos un porcentaje que va a ser tu anticipo. Pero cuando ya tú ingresaste ese dinero, no antes de ingresarlo, y cuando ya tú generaste ese dinero, o sea, no la promesa de que tú lo vas a generar en el año. Entonces, sería una variación, yo creo que eliminación para algún tipo de empresa. Algunos sectores. Eso tendría que estar dentro de esta reforma. Tendría que ponerse la reforma, correctamente. Pero es una propuesta, no he escuchado al gobierno con ello. Exacto, ahí iba. ¿Tú crees que sería una posibilidad que en el marco de esta reforma, incluyéndose ese tema, se pueda hacer esa clasificación, esa distinción que tú muy atinadamente señalas? Hay un, lo malo de esa propuesta, hay que deberla, el paneo completo, es que complejiza la gestión tributaria. Y los códigos tributarios, como el nuestro, deben moverse hacia la simplificación, o sea, lo más sencillo y lo mejor. Pero ya es una decisión política y una decisión de planificación a largo plazo del país. Si queremos empresas o promover el crecimiento de empresas en determinados sectores con potencial exportador o con potencial de generación de empleo formal, pues yo creo que tenemos que mirar varias cosas y una de ellas debe ser precisamente el anticipo como está planteado en la actualidad. Mira que justamente acaba de salir un reporte ayer, antes de ayer, sobre las pequeñas y medianas empresas, el grado de informalidad que tenemos y las tantas oportunidades e incentivos de ayuda que el gobierno puede tomar justamente para empoderarlas, impulsar su crecimiento, llevarlas a la formalización también. Pregunta Richard sobre ese mismo tema de la informalidad. ¿Por qué se le dice informalidad cuando ellos compran, esos emprendedores compran, importan y pagan impuestos por esas importaciones? ¿Por qué se le llama informales? Hay diferentes tipos de informalidad. Una informalidad sobre todo aplica al ámbito laboral, una es informalidad del tipo de seguridad social, es decir, donde un trabajador cobra su salario, tiene prestaciones de ley, sin embargo, no hace el reporte a la seguridad de la seguridad social y no se le retiene el monto que va a desees. Hay otro tipo de informalidad que es la que se refiere a esas empresas que es que no generan los reportes de cumplimiento tributario habituales. Son empresas que sí, cuando realizan alguna compra, tienen que pagar impuestos, sin embargo, no tienen una declaración de cuáles son sus ingresos versus sus costos y por lo tanto no están pagando el impuesto sobre la renta. ¿A eso se le llama evadir? No es, bueno, puede ser evadir, pero yo prefiero llamarla informalidad. Ok. Esas empresas tienen una estructura de costos que probablemente si se dedican a ser formales desde el punto de vista de la contribución impositiva, la contribución de impuestos, pues entonces no son tan rentables para sobrevivir. Entonces, hay que ver cuáles son, hay una serie, eso es multifactorial, no es algo, no es algo, eso no les exime tampoco de responsabilidad si están violando alguna ley. Claro. Pero es multifactorial en la causa. Pero mira qué pasa, Richard, muchas veces empresas se ven con la necesidad de utilizar un servicio X y esa persona está dentro de esa informalidad, entonces no le permite a la empresa hacer el reporte necesario, ¿entiendes? O sea, es como si fuera un sistema que no flexibiliza al que se quiere formalizar, sino todo lo contrario, porque esa es la realidad del día a día de muchas empresas, o sea, servicios hasta eléctricos y tú tendrías que buscar una compañía que esté bien establecida, formal, pero eso también es un tema de... Y cuando tú le dices a ese informal que tengo que retener el 10%, te dicen... Sí, porque es proveedor informal, tiene que retenerle el 100% del ITEBIS, si aplica para ITEBIS, y el 10% del impuesto sobre la renta presunta. Y ahí te dicen, no, pero ya cambia el monto, no, compañero. Entonces, para que pueda hacer una reforma fiscal integral, tienen primero que accionar en la periferia, laboral, el tema de la informalidad, ¿cuál sería el otro tema? Yo diría el sector eléctrico, hay que hacer una reforma de la seguridad social. También. Seguro de desempleo, pensiones, en base a lo que, el esquema de AFP o sistema de capitalización individual que tenemos actualmente. Yo diría también... Ya no tienen a Pedro Botello ahí para eso ya. No tienen a Pedro Botello. El sistema de AFP es una buena idea. Yo creo que nos ha permitido como país ahorrar mucho dinero. ¿Es cierto? Ahorrar, sí. El dinero que te retienen antes de tu salario es ahorro. Para ti, lo único que está es obligatorio y tú no lo tocas hasta que no te retiras. Es como si tú pones en dinero un cocheón... O sea, que te están... No están ayudando. No están obligando a ahorrar y yo creo que eso ha sido muy positivo para la República Dominicana. Al margen de comisiones que ha cobrado las AFP o un tema publicitario con las AFP fuera de esa discusión que yo creo que es muy válida ha sido positivo el esquema que tenemos de AFP. Pero decía que además del sector de la reforma laboral y seguridad social y de la reforma al sector eléctrico creo que hay que pensar un poco en la estrategia nacional de desarrollo. Es una discusión más de largo plazo pero es ver qué nosotros queremos como país. Y en base a eso tomar decisiones en cuanto a la reforma fiscal. Obviamente si nos ponemos en toda esa cosa no hacemos nada. Pero lo ideal es que se tenga un marco de pensamiento de cómo voy a hacer mi reforma fiscal pensando en esa otra reforma que tengo allá atrás y que no he realizado. Tú mencionabas incluso el tema de la calidad del gasto. La calidad del gasto también. Que ese es un tema que siempre vimos con el tema de la solicitud de préstamos de dónde se está gastando cómo se está gastando. Richard yo tengo otra pregunta para ti para entender un poco este tema de la reforma fiscal. Wow a mí se me fue la pregunta. Era tan importante que se me fue. Pero hay una especie de preocupación sobre todo del dominicano al consumidor final sobre esos temas que tienen un nivel de complejidad técnica. Tú como profesional entiendes que la reforma es necesaria que se tome más tiempo para hacerse como tú muy bien describes bien pensada con un planteamiento un plan de estrategia nacional o entiendes que es necesaria hacerla con con esta con apuro apuro que está teniendo. O sea prácticamente nos están colocando a la mente que que hay que hacerla sí pero sí y ya. ¿Cuál es tu tu visión como profesional? Contra lo que se dijo en el pasado el país no está quebrado. O sea la deuda pública es sostenible el gobierno puede pagar su deuda pública obviamente en los últimos tres años la factura de interés ha subido bastante y somos de los 15 países que más pagamos de interés de la deuda pública con respecto a los ingresos que recaudamos por impuestos lo cual es algo bastante negativo pero la deuda es sostenible. Yo preferiría que si vamos a hablar de pacto fiscal reforma tributaria reforma fiscal lo hiciéramos lo hiciéramos viendo el panorama completo y eso no se ha hecho desde Balaguer hay que reconocer a los gobiernos posteriores a Balaguer en los 90 no lo han hecho pero creo que tenemos esa oportunidad ahora si el objetivo es meramente aumentar las recaudaciones pues el gobierno va a darle para adelante la reforma es lamentablemente lo que yo me temo Richard ahora si queremos simplificar el código tributario aumentar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes valga la redundancia del pago de sus impuestos si queremos eliminar distorsiones entre sectores mejorar la equidad es decir que dos contribuyentes del mismo sector paguen más o menos el mismo tipo de impuestos si queremos ese tipo de objetivos la discusión es más larga y más amplia bueno con nosotros aquí estuvo hay tiempo para más tamares Richard Medina licenciado Richard Medina economista miembro del comité central del partido de la liberación dominicana un gran amigo gracias Richard de verdad que estuvo bien claro Infiltrados por Top Latina